Yo le canto a mi Tecicla, mi tierra natal querido De sus pocos habitantes y su campo deportivo Sus amos manantiales nacen de la sierra de Otontepec Y luego luego recorren rumbo al pueblo de Izcatepec Tecicla, tecicla querido con sus bellas arboledas Y sus ricos manantiales que el creador se lo ha concedido Tecicla, tecicla querido con sus bellas arboledas Y sus ricos manantiales que el creador se lo ha concedido Tecicla es bellas aguas, divido en dos pueblos queridos Que son Tepecicla y Chocla, municipios tan distinguidos Tecicla es nombre en agua, que significa piedra estrella Dialecto muy conocido, de la región veracruzana Tecicla, tecicla querido, con sus bellas arboledas Y sus ricos manantiales, que el creador se lo ha concedido Tecicla, tecicla querido, con sus bellas arboledas Y sus ricos manantiales, que el creador se lo ha concedido Tecicla, tecicla querido, con sus bellas arboledas Y sus ricos manantiales, que el creador se lo ha concedido Tecicla, tecicla querido, con sus bellas arboledas Y sus ricos manantiales, que el creador se lo ha concedido Tecicla, tecicla querido, con sus ricos manantiales, que el creador se lo ha concedido